Bueno amigos, bueno, 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 seguimos aquí, echando petróleo y fuga, ya estamos esperando la... Bróchate los cinturones, porque aquí comienza un reality show distinto a lo que estás acostumbrado, porque aquí verás como vive un trailero, sus experiencias, cada hermoso e impresionante lugar que visita, cada anécdota que él vivirá, tú serás testigo, porque lo verás aquí, con Sergio Méndez. Hola amigos, los hermanos amigos, Sergio Méndez. Shazán. Sergio Méndez es The Master of the Truth. Bueno, pues ya estamos en el patio, amigos, aquí en la papelera San Pancho, y hay nomás cuestión de que nos hablen. Aquí vemos dos de aquel lado, y dos de este lado, y yo cinco, y dos que están llegando son siete. Bueno. Llegó la hora del café, señores. Vamos a tomar café mientras sale uno, para yo poder entrar a cargar. Provecio. No van a creer, apenas estamos saliendo, él es el penúltimo, yo soy el último, ya está listo, vacío, ya no hay nada, y ven. Vámonos. Listo, para dormir ahí en la salida del Salvidrio Colorado. Bueno amigos, bueno, 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 seguimos aquí, echando petróleo y fuga. Ya estamos esperando la factura, para que nos lo traigan. Ahí está. Bueno, pues ya casi salimos de San Luis, Río Colorado. Vamos a dormir ahí en el Nayarit, y levantarnos a las nueve de la mañana, hora son hora.